Usted empiece a decirnos de qué se va a tratar el tema. Ok, ok. Bienvenidos. Yo me llamo José Romero. Yo trabajo en la biblioteca aquí de West Orange. Yo hago mucho programa para la comunidad. Y en este momento que estamos nosotros metidos, me dio algo que yo necesitaba hacer más programas en español. Este programa es un poquito bilingüe, pero de verdad es un programa para la comunidad hispana. Yo he hablado con el padre. Cómo se podía hacer un programa. Y el padre me dijo que él quería leer la poema de Pablo Neruda, que se llama Inmigmas. So, en este tiempo que tenemos, el padre va a hablar de Pablo y también hablar de la poema. Y vamos a tener un poquito de tiempo y hablar de qué el padre dice. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Soy el sacerdote de la iglesia aquí en West Orange, la Santísima Trinidad o Holy Trinity en inglés. Sí, tuvimos una conversación con José. A propósito, los voy a poner a todos en silencio para que no haya interferencia. Cuando necesiten hablar, ustedes encienden su micrófono para que no haya tanto ruido. Bueno, José me había hablado de hacer algo en español. Y yo le dije a él que siempre me ha interesado el poeta chileno Pablo Neruda. No sé si ustedes conocen algo sobre Pablo Neruda. ¿No? ¿Nunca han escuchado a Pablo Neruda? Bueno, les voy a dar unos pequeños datos acerca de él. No mucho, pero unos cuantos datos. Si necesitan que diga algo en inglés, me lo hacen saber también. El nombre de él no es en realidad Pablo Neruda. Es un seudónimo que él utiliza. El nombre legal de él es Ricardo Neftalí Reyes. Pero lo que ocurrió es que el papá de él no estaba muy contento que se pusiera a hacer cuestiones literarias porque el papá quería que fuera maestro de francés o otras cosas, menos que fuera un poeta. No le he encontrado a futuro a eso. Entonces escribió poemas de muy temprana edad y utilizó el nombre de pluma Pablo Neruda para que el papá no supiera que él estaba escribiendo. Ya a los 13 años publicó su primer poema en un periódico local de su pueblo. Pablo Neruda nació el 12 de julio de 1904 y murió el 23 de septiembre de 1974. O sea que nos da una imagen cuando fue que él nació en una época muy interesante. El principio del siglo, los 1900 son unos años muy, muy interesantes en la historia de la humanidad donde se desarrollaron muchas de las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día. en esos años, 910, 920, 930 son años muy, muy importantes en el desarrollo de la humanidad en muchos campos. Entonces este señor Pablo Neruda se dedicó a escribir pero necesitaba ganarse la vida. y entonces por cosas del destino se consiguió un trabajo como cónsul de Chile allá por 1927 y empezó a viajar por diferentes lugares estuvo en el Medio Oriente estuvo en España cuando se estaba dando la guerra civil por allá también fue cónsul en cuando ya casi estaba para morir fue cónsul allá en en Francia o sea que es un hombre que viajó mucho y la poesía que él escribe básicamente es una poesía que nos presenta diferentes aspectos porque está influenciada por el mundo donde él visitaba a la gente que él conocía y entonces es una persona universal ya a los 20 años de edad ya era un poeta completamente conocido en Chile personas como Gabriel García Márquez el autor de 100 años de soledad el escritor colombiano si ustedes lo conocen lo llamó a él el mejor poeta del siglo XX o sea que es una perspectiva muy grande allá en España cuando estuvo por allá eso viene siendo ya por los años 30 fue amigo de Federico García Lorca otro poeta y también de Pablo Picasso y de muchos otros o sea que él en esa época básicamente compartía con el talento de esa época con los mejores ¿verdad? tenía una perspectiva muy amplia hay un libro que escribió yo se lo recomiendo a ustedes ese libro lo pueden encontrar en inglés si no creen que pueden manejar el español el libro se llama Confieso que he vivido I Confessed That I Lived es un libro que escribió él y está traducido a varios idiomas es uno de los poetas que ha sido su literatura y todo lo que ha escrito ha sido traducido a casi todos los idiomas que existen existen es una personalidad universal así que con esos pincelazos más o menos esa es una pequeña introducción de quién es esta figura de de Pablo Neruda y entonces ahora mismo quisiera compartir con ustedes el poema Los Enigmas ¿pueden ver? ¿pueden ver el poema? ¿sí? ¿alguien que me conteste? muy bien lo voy a quitar para leer entonces este es el poema Los Enigmas es un poema largo dice me has preguntado que teje la langosta con sus pies dorados respondo el océano lo sabe usted dice ¿qué está esperando la axidia en su campana transparente? ¿qué está esperando? te digo que está esperando el tiempo como tú me preguntas ¿a quién abraza la alga macrosistis en sus brazos? estudio estudio a una hora determinada en un mar determinado que conozco me preguntas sobre el colmillo malvado del marval y respondo describiendo cómo muere el unicornio marino en el arpón preguntas sobre las pumas del martín pescador que tiemblan en los manantiales puros de las mareas del sur o has encontrado en las tarjetas de la nueva pregunta sobre la arquitectura de cristal de la anemona del mar y me tratarás eso ahora ¿quieres entender la naturaleza eléctrica de las espinas del océano? la estaléctata brindada que se rompe mientras camina el anzuelo del rape la música extendida en los lugares profundos como un hilo del agua quiero decirte que el océano sabe esto que la vida en sus cajas de joyas es interminable ya que la arena imposible de contar pura y entre las uvas de color sangre el tiempo ha endurecido y brillante el pétalo haciéndolo que la medusa esté llena de luz y desato su nudo dejando que sus hilos musicales cayeran de un cuerpo de abundancia hecho de nacar infinito no más no soy más que la red vacía que se ha extendido por delante de los ojos humanos muertas en esas tinieblas de dedos acostumbrados al triángulo longitudes en el tímido globo de una naranja caminé caminé como tú investigando la estrella interminable y en mi red durante la noche me desperté desnudo lo único atrapado un pez atrapado en el viento Pablo Neruda ese ese es el poema el poema los enigmas en español si quieren algún comentario si yo tengo un comentario que de mi pensamiento de la poema que que yo pienso que estaba hablando de la experiencia de la vida como como tú nunca vas a ver de todo en la vida hay muchas cosas que tú vas a preguntar y tú vas a conocer todo lo que tú vas a ver son las experiencias tuyas las experiencias que tú en tu vida como de la naranja que tú aguantas es algo que en tu mano sabes algo que tú puedes tocar la cosa que tú experiencias es lo tuyo tú nunca tú nunca vas a ver de todo en la vida que hay tanto como como dice infinito que hay tanto 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 a ver que nunca vas a ver de todo y esos son mis pensamientos de la poema que yo pensaba que los proponarios estaban bien fuertes yo tenía que leerlos como dos o tres veces para para agrasparlos pero la poema estaba bien interesante muy bien alguien más José tiene que tiene que poner el micrófono ok se me me escuchan sí para para mí el 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 poema es como como dice Richard es una poema mucha tiene mucha de vida empieza como dice en inglés como investigando como como la vida es mirando como como se puede tratar a vivir y para mí parece que hay muchas cosas que que se tiene mirar por hay un momento que de verdad todo que tú estás mirando investigando te deja como como la última parte te deja solo sin ropa alguien más que quiera comentar le voy a tratar de poner el 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 mismo poema pero en inglés con un video de youtube allá por 1980 salió una película muy 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 interesante que se llamó Mindwalk no sé si ustedes alguna vez escucharon de esa película una película que tiene que ver con una conversación entre tres personas un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que pierde la elección un poeta y una mujer que sabe acerca de física cuántica y se reúnen allá en Francia allá en Francia se reúnen y tienen una conversación que dura un día al final del día cierran con con esta con este poema así fue como yo descubrí ese poema en aquella época en los años ochenta y lo escuché en la película por primera vez se llama Mindwalk que lo voy a poner a ver si se logran ustedes escucharlo bien lobscer lobscer down there with its golden feet I tell you the ocean knows this You say who is the Assyria waiting for in its transparent bell I tell you it's waiting for time like you You say who is the macrocystis algae hug in its arms Study it Study it at a certain hour en un certain sea, I know. You question me about the wicked tusk of the narwhal, and I respond by describing to you how the sea unicorn with a harpoon in it died. Inquire about the kingfisher's feathers which tremble in the pure springs of the southern shores. I want to tell you that the ocean knows this, that life in its jewel boxes is endless as the sand impossible to count pure, and the time among the blood-colored grapes has made the petal hard and shiny filled the jellyfish with light untied its knot, letting its musical threads fall from a horn of plenty made of infinite mother of pearl. I'm nothing but the empty net which has gone on ahead of human eyes, dead in the darknesses fingers accustomed to the triangle longitude on the timid globe of an orange. I walked around like you investigating the endless star and in my net during the night I woke up naked. The only thing caught a fish trapped inside the wind Pablo Neruda Pablo Neruda Lo pudieron, lo pudieron, lo pudieron ver? Sí. ¿Escuchó bien? Sí. Sí. Es bien, esa es la, el, 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 una, una forma de escuchar el, 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 el poema. O sea que el, 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 el poema nos, nos, nos habla de, 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 lo que es el infinito, el infinito de, de, de las cosas. Pero sobre todo yo creo que tiene que haber, tiene que ver también con el ser humano siempre está buscando respuestas. El, 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 el ser humano trata de contestarse preguntas que quizá uno no, no sabe cómo responder. Pero que en, en, en todo lo que el, el, el poema nos lleva, si uno, si uno, si uno fuera a analizar cada palabra que está escrita ahí, tiene que ver con el mar, tiene que ver con la naturaleza y sobre todo tiene que ver con la vida y la muerte porque hablas de que algo muere. Y sobre todo como que la vida es un sueño porque dice que nosotros cuando nos despertamos en el medio de la noche, básicamente, verdad, estamos solos. Cuando dice que está desnudo es que no tiene nada. Y lo único que tiene es, dice, lo único que se ha pescado, quizá me parece a mí, viene siendo como una idea. Una idea que, 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 que está atrapada en el, en el viento. ¿Algún otro comentario ahora que lo escucharon en inglés? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Oh, eh, bueno, lo quisiera leer usted. Ya, yo lo leo. Bueno, lo vamos a poner en español otra vez. Ok. Porque cada persona que lee también le, le encuentra otro sentido. ¿Puede empezar? Me has preguntado que teje la langosta con sus pies dorados. Respondo, el océano lo sabe. Usted dice, ¿qué está esperando la asidia en su campana transparente? ¿Qué está esperando? Te digo que está esperando el tiempo como tú. Me preguntas, ¿a quién abraza la alga macrosistis en tus brazos? Estudio, estudio, a una hora determinada, en un mar determinado que conozco. Me preguntas sobre el colmillo malvado del narval y respondo describiendo cómo muere el unicornio marino con el arpón. Preguntas sobre las plumas del martín pescador que tiemblan en los manantiales oscuros de las mareas del sur. ¿O has encontrado en las tarjetas una nueva pregunta sobre la arquitectura de cristal, de la anémona de mar? ¿Y me tratarás eso ahora? ¿Quieres entender la naturaleza eléctrica de las esquinas del océano? La estalactita blindada que se rompe mientras camina. El anzuelo del rape. La música extendida en los lugares profundos como un hilo en el agua. Quiero decirte que el océano sabe eso. Que la vida en sus casas es una pena, imposible de contar, pura y entre las uvas de color sangre, el tiempo endurecido y brillante del pétalo. Haciendo que la medusa esté llena de luz. Los musicales cayeran de un cuerno de abundancia, hecho de náctal infinito. No soy más que la red. Muerte en esas tinieblas de dedos acostumbrados al triángulo. Longitudes en el tímido globo de una naranja. Caminé como tú, investigando la estrella inderminable. Y en mi red durante la noche, me desperté desnudo. Lo único atrapado, un pez atrapado en el viento. Pablo Neruda. Es bueno. Gracias. Muy buena lectura. Bueno, ahí tenemos otra. Nunca habría leído este tema. Había un tiempo profundo. ¿Qué le pareció? Sí, muy bonito. Es un sueño que él, me parece que es un sueño que él tiene y que quiere saber de algo. De algo que le está pasando. Algo así, relacionando las cosas. Gracias. A mí me parece también interesante que dicen que es como una red que tira. Cuando uno tira a pescar algo, la vida viene siendo como algo que uno tira para ver qué recoge. O sea, que cada vez que lee uno el poema, le puede dar otro significado. Muy bien. Tengo otro poema. Ese no lo practiqué ni nada, pero lo podemos leer. Es otro poema que me parece a mí que es uno de los más conocidos. Los enigmas no es conocido por mucha gente. Yo lo he buscado en el YouTube. Lo he encontrado en inglés, unas dos o tres versiones, pero no es tan conocido. Yo lo grabé en YouTube y lo subí a YouTube para que la gente lo encontraran. Pero hay otro poema que es muy conocido. Yo creo que es el poema que todo el mundo conoce. Lo voy a poner aquí. Denme un segundo. Gracias. 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 yo y después a lo mejor alguien más puede leerlo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, que la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella ya no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta de haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz busca el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta de haberla perdido. Y aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Ese es el poema. ¿Qué creen de este poema? Para mí es un poema de amor. Pero ¿qué pasa en el poema? ¿Algo está pasando ahí? Pablo Nedruda está melancólico porque ya no tiene a su amada. Parece que sí. Ajá, diga. Parece que el amor se le fue. Ajá, como que la perdió. Sí. Wow. Wow. ¿Alguien más? Pero no estaba seguro de que existía un amor mutuo. Ajá, como que dudaba. Había como uno duda de parte de ella y de él. Ajá. ¿Les gustaría escuchar ese de alguien en un video? Ajá. ¿Qué? Vamos a poner entonces. Vamos a buscarlo. Permiso, doctor. Profesor, si puede leerlo otra vez, pero en inglés. ¿En inglés? Sí, por favor. ¿Alguna palabra que no entendía? Ah, lo voy a buscar en inglés entonces. Debe ser bonito en inglés. Vamos a buscarlo en inglés y después lo ponemos en español. Ok. Vamos a buscarlo en YouTube. ¿Entendiste? No, 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 no. I went on Jackie's computer and I had to restore my email. It was a mess. But I'm here. Talking Spanish. All right. We'll look at this one. Tonight I can write. By Pablo Neruda. Tonight I can write this. By Pablo Neruda. Tonight I can write this. The saddest lines. The saddest lines. White, for example. The night is starry. And the blue stars shiver in the distance. The wind revolves in the sky and sings. Tonight I can write the saddest lines. I loved her. And sometimes she loved me too. Through nights like this one I held her in my arms. I kissed her again and again under the endless sky. She loved me sometimes. And I loved her too. How could one not have loved her great still eyes? Tonight I can write the saddest lines. To think that I do not have her. To feel that I have lost her. To hear the immense night still more immense without her. And the verse falls to the soul like dew to the pasture. What does it matter that my look could not keep her? The night is starry and she is not with me. That is all. In the distance someone is singing. In the distance. My soul is not satisfied that it has lost her. My sight tries to find her. So to bring her closer. My heart looks for her. And she is not with me. The same night whitening the same trees. We, of that time, are no longer the same. I no longer love her. That's certain. But how I loved her. My voice tried to find the wind to touch her hearing. And others. She will be another's. As she was before my kisses. Her voice. Her bright body. Her infinite eyes. I no longer love her. I no longer love her. That's certain. But maybe I love her. Love is so short. Forgetting is so long. Because through nights like this one, I held her in my arms. And my soul is not satisfied that it has lost her. Though this may be the last pain that she makes me suffer. And these are the last verses that I write for her. Okay. What does that look like? Yes. Sí. Para mí me da pena el amor por esta mujer tan grande y ha perdido, él le ha perdido una persona que amó con todo su corazón. Yo creo que él no fue amado. Ella no lo quiso a él como él la quería a ella. Varias veces dice que ella a veces lo quería. Se quiere decir que él estaba más enamorado de ella que ella de él. Yo creo que está llegando a la determinación, él mismo cayó en cuenta que ya ya todo terminó, que él la quería y ella lo quería a él algunas veces parece. Sí. Y también dice, padre, que la relación fue corta, pero que el olvido para lograr olvidar. El amor fue corto. O sea que cuando hay amor, aunque sea por muy corto, pero es más largo el olvido. Sí, es verdad. Hola. Hola. Pero ella también está hablando de sufrimiento. Sí. ¿Verdad? Que el amor puede ser corto, pero el sufrimiento puede ser también intenso. Es larguísimo. Hola. Hola. ¿Qué dice? Me responde vos en inglés. Pretty much the whole poem, the whole comparison of passion and sadness. Uh-huh. Like, love and despair, like the whole juxtaposition of how you can be so fiery at one point and then just be so deep in despair that how it can go so easily from one to the other. But then another insight that I thought about, that perhaps it wasn't about love at all. Perhaps it was about maybe, you said that he was an alcoholic. Maybe it was about his alcoholism. Then at one point that he would hold that bottle at night and the next morning it was gone. Wow. That's interesting. Okay. Uh-huh. It could be. It could be in and out. Está muy interesante eso. Yeah. Richie, ¿cómo es eso entonces de la adicción? ¿Cómo puede ser eso? Uh, no, no, no. No te escuchaste. Alguien me estaba hablando. ¿Qué pasó? No, no. ¿Cómo es que me repita lo que acaba de decir? Que como la vida de la gente adictivo, que son así, que tienen amor para los vicios. Ajá. Y cuando lo dejan y estás así, cuando ya no lo tienen, están enfermos, están tristes, están en una posición duro. Duro. Y ellos tienen ese amor también. Que la gente, cuando tiene vicio, tiene... Ellos... Ellos nomás piensan en algo así. Es que se acostuma igual como era el amor. Ajá. Eso como puede ser, ¿no? Muy bien. Bueno, encontré otro... Este lo encontré en español. Vamos a ponerlo en español. Ok. Ya lo escuchamos en inglés. Este es un joven. Vamos a ver. Nunca lo he escuchado yo a él. Vamos a ver cómo lo hace. Saludos, Reverendo Peter. Bienvenido. Jajaja. 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 Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo. Jajaja. Jajaja. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y a veces ella también la quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oiré la noche inmensa, más inmensa sin ella. El verbo cae al alma, como al pasto, el rocío. No importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro. Como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que dame causa. Y estos son los últimos versos que yo le escribo. En español se siente más. Sí. Tiene más impacto. Sí. Tiene más feeling. Sí. Muy bien. Vamos a poner entonces otra vez el verso. ¿Y quién lo quisiera leer ahora? ¿Quién quisiera leer el poema que acabamos de...? Si, si lo pueden leer el marco. ¡Buenos, Havia! ¡Ridgett! ¿Quién es! ¿Quién es la limpieza? ¿Quién? ¡ kon ver si? ¿Quién es el ahorita? ¿Quién es la limpieza? Si. Sí, el ahorita... ¡No, señor! ¿Quién es el ahorita quien? ¿Quién es el ahorita que alguien? Muy bien, ¿lo ven el poema ahí? Sí. ¿Quién quiere leer? Práctica, lo que quieren practicar. El honor para leer, dice. Oh, ok, bueno. Puedo escribir, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y piritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos, hijos? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto de los pies. ¿Qué importa que mi amor no pudiera aguantarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no está contenta con haberla perdido. Como para acercarle mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo les pido. Muy bien. Qué bien. Ajá. Bueno, ahí está. Entonces ya tuvimos varias lecturas. ¿Cuál ha sido la experiencia de haber participado? ¿Qué les parece la interacción? A mí me gustó, muchísimo. Lo volvemos a hacer con otro autor. Claro que sí. Ajá. Muy bien. Bueno, padre, yo de verdad no he leído mucho de los poetas de Sudamérica o las Américas. Yo creo que es una cosa que me gustará hacer dos o tres veces más, si quiere. Muy bien, sí. Podemos buscar otro actor. Como les digo, Pablo Neruda es universal. Ajá. En muchos lugares, si usted va a la librería, va a encontrar siempre poemas. En los Estados Unidos lo están traduciendo al inglés. Pero como se dieron cuenta, cuando hay una traducción del inglés o del español al inglés o del español a otro idioma, siempre se pierde algo. Sí. Padre Peter, diga algo, ¿qué pasa cuando hay traducción? Ustedes saben de eso. Cuando hay una traducción de un idioma a otro. Sí, sí. Y usted puede decirlo en inglés si duele que. Este es a bilingüe. Es verdad. Ustedes saben de eso. Ustedes saben de eso. En cada lengua, hay una certaina tonalidad. En español, la tonalidad es más fuerte en inglés. Y así, se destruye eso. Y las sones carrye el meaning del de la palabra. and there's a cadence in which you know like in English I don't know what you call it in Spanish in English we have a thing we call the arm the iambic pentameter iambic pentameter where you go bam ba dam ba dam ba dam ba dam bam ba dam ba dam ba dam but in Spanish you don't do it that way you're you you have a this a different rhythm and and so when I read it I I read the poem in in Spanish I read it in Spanish and in English and then I went to YouTube but I found readings in Spanish and readings in English and it's it's not it's it's not the same I agree you 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 lose something muy bien entonces eh José va a mandar a no otra invitación si tienen sugerencias de algún de algún escritor de algún poeta eh podemos sugerirles nosotros también eh hay un ya que José habló de Nicaragua eh allá hay un poeta eh eh Ernesto Cardenal podríamos leer a algún poema de Ernesto Cardenal eh para nada más para ilustrarnos ya que él habló acerca de lo que está pasando en Nicaragua con la iglesia que quemaron él él fue un sacerdote católico que la época de los setenta cuando hubo una guerra civil ahí en Nicaragua se fue con los guerrilleros y fue a pelear a las montañas se fue ministro de cultura pero él escribe eh eh poesía muy interesante y podemos podemos escoger un par de poemas de él eh ok hay uno que se llama el poema de Marilyn Monroe si lo quieren eh si lo quieren ustedes leer es bien interesante eh y tiene otra que tiene que ver con con el amor bien interesante podemos escoger unos dos o tres poemas y los podemos eh hacer lo mismo que hicimos con Pablo de ayuda ok muy bien gracias por asistir gracias a usted gracias a usted gracias a usted gracias a todos Loki muchas gracias a todo el mundo Thank you so much I appreciate your time and effort uh y vamos a ah A ver